¡Hola, emprendedores! ¿Estás interesado en crear contenido interactivo de tus productos para tus clientes? Pues a continuación te mostraremos el paso a paso de la aplicación KineMaster. Descarga la aplicación. Una vez descargada, iniciamos el proceso. Primero, presionamos el botón de en medio. Segundo, escoge el formato del vídeo, a lo cual te recomendamos que sea de forma horizontal, tamaño 16 x 9. Una vez seleccionada, se abre automáticamente los archivos y en ese momento elige el vídeo que vas a editar. Una vez seleccionado el vídeo, se agrega a la línea de tiempo. Posterior, selecciona la flecha de la esquina superior derecha donde observarás el interfaz de KineMaster. Posterior, encontrarás a la derecha el botón que dice medios. Después, cómo importar música de tu celular. Posteriormente, encontrarás el ícono que dice Rec, por si quieres grabar un audio e importar al vídeo. Por último, encontrarás el botón que dice capa, que te permitirá colocar efectos al vídeo. El botón del centro te permite tomar foto o vídeo desde la aplicación. El botón de basura es para quitar la marca de agua. Corrección de color. Permite mover el brillo y el contraste del vídeo. Después selecciona el botón de tijeras y para entrar con algo de introducción, presiona el botón de configuraciones y selecciona la casilla de fundido de vídeo de entrada. Después se agrega la combinación del vídeo. En el botón más permite agregar la música para el vídeo, con audio moderado, sin que resalte tanto la música y más la voz del mensaje. Para finalizar, puedes agregar un texto al vídeo y puedes jugar con los tamaños. Esto lo haces con el botón capa y se agrega al vídeo. Para finalizar, en el botón exportar se recomienda un vídeo no más de tres minutos. Y de esta forma puedes editar tus vídeos. Siempre te invitamos a estar atentos a las nuevas tendencias de negocios digitales. ¡Saludos!